En estos poco más de dos años que hemos tenido convivencia con usted, secretario, nos han decepcionado varias cosas. La primera de ellas es su proclividad a faltar a la verdad. Hace un momento, dijo usted, lo anunció este día, cuando fue no a trabajar a Zacatecas, sino al Congreso Nacional de la CNC. Usted ha ido 36 veces, en lo que va del año, a eventos del Presidente de la República y muchas otras más a eventos políticos. Ha decidido administrar su tiempo con fines electorales. Pero ese día, el 27 de agosto, usted dijo que teníamos libros de texto en lenguas indígenas en el 70% de los idiomas y que la meta era el 90%. Hoy ya se adelantó y en dos meses y medio resulta que ya dimos ese paso. Primera mentira. Segunda mentira, usted dijo que el gobierno al que usted representa y que durante su gestión se ha incrementado la inversión educativa. Usted vino aquí en el 2015 y cuando usted vino aquí, el presupuesto educativo de ese año fue de 305 mil millones de pesos. El de este año es de 267 mil millones de pesos. Su legado en términos reales, y para que ojalá los que lo tarjetean se lo pasen con la inflación, es decir, con el efecto en términos reales, su legado es que durante su gestión el presupuesto educativo, la inversión educativa en menos de tres años se redujo en un 25% secretario. Usted habla del tamaño del sistema educativo en México, 260 mil escuelas, las presume. Se le olvida que la mitad no tienen los servicios educativos básicos y que ese es un legado que también le va a dejar a los mexicanos. Dice que ya no hay conflictos. A nosotros no se nos olvida cómo se sentaron, incluso a espaldas de usted, en la Secretaría de Gobernación, y le regresaron a esos maestros que usted amenazó y que dijo que no iba a haber ningún margen de retorno, a los maestros de Oaxaca y de Chiapas. Les aceptaron las condiciones de negociación que le impusieron a la Secretaría de Gobernación. Dice que encontraron a 44 mil aviadores. ¿Cuántos funcionarios están hoy en la cárcel o tienen un proceso penal o un proceso administrativo por esa irregularidad? ¿Cuántos ex-subsecretarios de Educación, cuántos directores tienen ese proceso penal? Pero además, tan solo en el primer y segundo trimestre de este año, ustedes han incrementado las plazas administrativas en un 17%. Hay 33 mil plazas administrativas asignadas a centros ADG. Usted dice que la inversión en escuelas de tiempo completo en comunidades indígenas se ha profundizado. Le doy un ejemplo de la Auditoría Superior de la Federación. En Chiapas, en un solo año, cuando se debieron invertir mil millones de pesos en escuelas de tiempo completo, se invirtieron menos del 9% de esa inversión programada. Todo lo que presume usted está observado por la Auditoría Superior de la Federación. El Programa Nacional de Inglés, 600 millones de pesos en observaciones, de 730 millones revisados. Las tablets ya ni las menciona porque fueron un fraude. 7 mil millones de pesos despilfarrados. La equidad en inclusión. En la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación, tiene observaciones por 127 millones de pesos. Hay estados completos que no dieron un solo reporte de ese programa. Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas. Es decir, cada que usted presume un logro de su gobierno, hay que desconfiar y verlo a la luz de las cifras y de los hechos reales. Cada cosa que usted presume, la Auditoría Superior de la Federación dice que ha sido un fraude, un robo o una estafa de su gobierno a las niñas y a los niños de México. Concluya, diputado. Ya. Gracias. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, diputado. Mire, creo que le digo esto con mucho respeto, al igual que, si la memoria no me falla en la comparecencia pasada, tiene muchos de los datos que da es tan mal, diputado, lamento decirlo, y que valdría la pena que los revisara. Ahora, déjeme darle alguno de ellos. Usted habla de que el presupuesto en materia educativa es cerca, un poco más por lo que le escuché, de trescientos y tantos mil millones de pesos. No, diputado. Son, para el dos mil dieciocho, la propuesta que hizo el Ejecutivo a esta soberanía es de setecientos treinta mil millones de pesos. Es decir, claramente, perdón que se lo diga, usted está tomando nada más un rubro, posiblemente porque más o menos el monto que usted dio es la nómina magisterial. La nómina magisterial tiene un valor más o menos de un poco más de trescientos y tantos mil millones de pesos. Entonces, posiblemente usted esté confundiendo la inversión que se hace para el pago de los sueldos de los maestros con la inversión total en materia educativa. Entonces, siguiendo esta lógica, déjeme nada más darle otro dato. En el año dos mil doce, cuando entró el presidente Enrique Peña Nieto al gobierno, la inversión, el gasto federal en materia educativa era de quinientos ochenta y nueve mil millones de pesos. Y hoy, este presupuesto que viene es de setecientos treinta mil millones de pesos. Me parece que esto está muy lejos de estar hablando de una reducción en inversión educativa, de quinientos ochenta y nueve mil millones de pesos a setecientos treinta mil millones de pesos. Algunas otras imprecisiones que tiene usted en sus datos, señor diputado, no han crecido en diecisiete por ciento las plazas administrativas. Yo le sugiero que usted pueda verificar fuentes primarias, no secundarias, de cosas que se publican pero que no están verificadas, porque no ha habido de ninguna manera tal incremento. Al contrario, si algo ha habido en este gobierno ha sido la reducción de plazas administrativas, por ejemplo, el setenta por ciento del gasto corriente de la Secretaría de Educación Pública se ha recortado. La mayor parte de los recortes que hemos tenido que enfrentar como parte de la caída del precio del petróleo y de la producción lo hemos llevado precisamente al gasto administrativo y por ello no hemos tenido reducción ni en el gasto de inversión ni en los programas prioritarios como son escuelas de tiempo completo que sigue teniendo veinticinco mil millones de pesos o el programa de escuelas al cien que mantiene sus cincuenta mil millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente con esto doy algunos ejemplos. Podría continuar pero se me termina el tiempo, señor diputado, que lamento mucho que una vez más no tiene usted bien los datos que presenta, pero con mucho gusto, al igual que lo hicimos en la comparecencia pasada, le hacemos llegar todos los datos correctos. Muchas gracias, diputado. Gracias, secretario. El diputado Álvarez Maynes para el cierre de esta ronda que le corresponde a su grupo parlamentario. Mire, secretario, lo único que uno tiene cuando nosotros los dos estamos a punto de concluir el encargo que tenemos, uno por representación popular y ustedes porque su partido va a perder la elección, presidente. Y lo único con lo que uno se queda al final de un encargo público es con la vergüenza de haber actuado con respeto o con falta a la verdad. Yo se lo dije en la comparecencia pasada y se lo reitero hoy. Si usted me demuestra que en términos reales la inversión educativa de este gobierno aumentó un 33%, como usted lo acaba de señalar, porque de nuevo le digo, yo sé que a lo mejor usted no tendría por qué saber matemáticas financieras, pero el séquito impresionante de aplaudidores que usted trae a estas comparecencias le debería de explicar que cuando se comparan pesos con pesos hay un factor que es la inflación que incide a la hora de comparar ese tipo de cifras y que lo que usted está haciendo es faltando a la verdad, porque está comparando pesos del 2012 con pesos del 2017. Y aparte yo me refería a su gestión. Durante su gestión la inversión educativa ha disminuido aceleradamente, como nunca antes, quizás como con ningún otro secretario en la época contemporánea, porque usted soltó la reforma educativa, porque usted llegó con la reforma educativa como uno de los pocos instrumentos de aprobación que tenía el régimen. ¿Saben que 5 de cada 10 mexicanos piensan que a partir de la reforma educativa no se ha avanzado en el tema de la evaluación de los maestros? ¿Que 4 de cada 10 mexicanos opinan que no ha habido cambios en la calidad de educación? ¿Y que 3 de cada 10 opinan que ha habido retrocesos? Usted enterró con un discurso confrontacional con los maestros, un discurso que le ha faltado a la verdad, se lo dijo aquí Delfina Gómez. Usted dice que todos los maestros que se fueron asignados antes de usted fue por venta de plazas y por arreglos políticos. No es cierto secretario, el que fue designado por arreglos políticos fue usted. Le ha faltado una y otra vez al respeto a las maestras y a los maestros de México, que son los que van a dar clases a esas escuelas sin baño, a esas escuelas sin luz, a esas escuelas sin drenaje porque usted no ha hecho su trabajo. A esas escuelas, por ejemplo en telesecundarias, la mitad de las escuelas tienen problemas gravísimos de infraestructura. Ustedes gastaron 30 mil millones de pesos en repartir televisiones y ni siquiera pudieron cambiarlas de las telesecundarias. Ese es el nivel de descuido y de olvido en el que ustedes tienen al sistema educativo, secretario. Ojalá usted ponga un día, una fecha y una hora para contrastar cifras contra cifras, fuentes primarias contra fuentes primarias. Y cumplamos con nuestra palabra. Hay que tenerle respeto a la gente que sigue esta comparecencia y al juramento que usted hizo de no faltar a la verdad. Y las cifras que yo di son de la Auditoría Superior de la Federación. Esa es una fuente primaria. Y la Auditoría Superior de la Federación dice que ustedes no supieron administrar el recurso que los mexicanos le endosaron. Gracias, presidente.